¡Vamos! 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 ¡Alto! 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 ¡No lo извieron a esta bola! Gracias. 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 Director. Cho Figure. Clinic. Gracias. blanket. Hernando de batismo. Gracias. Reactor. Doctor. 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 Gracias. 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 Pero mira la mesa, Junior, pregunta. Dale el nombre nomás, pues. ¿Por qué pierdo? ¿Por qué le quieren buscar? Pasa un vago en su mano, pues. Pueba a hacer. Diga nomás, Junior, sigue nomás, hasta que pase la jugada. Vamos, ese gol, oye. Junior. Espera, tío. Allá está, allá está, vete. Allá está, allá está, allá está. Allá está, allá está. Que te vaya, a pie, le va a ver. Allá está, allá está, allá está, allá está. Vino, por cierto. Más duro, que no come. ¡Vamos, chivo, apoyarse, chivo, apoyarse. Bien, que estés todo chivo. ¡Gú, llamo, 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 llamo! ¡Vamos, divino! ¡Vamos, divino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.